¡Ay, qué bonito mi nuevo trampolín! De seguro a todos mis amigos les va a gustar porque es mi trampolín súper máximo extremo. No es como el otro, miren. Este es un trampolín de los que sí son trampolines. Los otros son trampolines, pero de manera de que... ¡Au! De que puedes hacerte un castillo y así. Pero mira, el mío está más bonito. Y, ¿verdad que sí está bonito? Por favor, digan en los comentarios si quieren que está bonito porque sí está muy bonito. Me lo acaban de regalar. Y bueno... ¡Ay! ¡Hola! ¡Au! Llegas cuando me golpean las patas. Hola, Esparto. ¿Qué pasó? Hola. Hola. Oye, ¿y esto? ¡Ay, sí es cierto! Me lo acaban de regalar. Es mi nuevo trampolín. Pero es un trampolín de los antiguos, ¿sabes? Es sin castillos, sin nada. Aquí está bonito. Mira, saltas más alto. ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, no! Mira, llegué hasta aquí. ¡Esparto! ¡Hola! ¡A ver! ¡No! Me llaman el saltamontes. ¡Ay, me golpearon! ¡Ay, digo! Me golpeé. ¿Qué pasó? ¡Ven, ven, baja! Oye, Esparto, te tengo que contar algo. ¡Ay, no te golpees así! Oye, te tengo que contar algo. ¿Sabías que en los comentarios siempre dicen que a ti te gustó? Y a mí me gustas y que Sparmore es real y todo. Bueno, si es real, no le creo. Digo, si sabías eso. ¿Cómo? ¿Sí? Sí, he leído los comentarios. He leído los comentarios que cuentan por ahí de Sparmore. Ya sé. Si ustedes dicen eso, díganlo. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahora, díganlo que los estamos leyendo. Los estamos leyendo. Siempre lo leemos. Siempre lo leemos. ¿Qué pasó? Oye, a ver. Estoy dando el like en los comentarios. Dilo de manera dramática para que todos se emocionen ahí en los comentarios y digan. ¡Ay, Esparto lo dijo! Y pues al final no es. Mira, mira, mira. A ver, dilo de manera dramática. Así como si estuviésemos en una novela. Mira, yo vengo. ¡Oh, Esparto! ¡Oh, Esparto! Yo quería hacer mi giro dramático. Espera, sí. Ok, tú haces tu giro dramático y yo vengo de aquí, ¿va? Ya. ¡Oh, Esparto! ¡Oh, Esparto! ¿Qué está pasando en este momento? ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Qué giro más dramático me acabas de dar! Ahora te tengo que decir algo. ¿Qué me tienes que decir, Esparto? Esparto. ¡Oh, me gustas! ¡No! ¡Oh, Esparto le dijo a Mora que le gusta! ¡Oh, my God! Ahora todos los comentarios van a decir... Y te imaginas ahorita todos los comentarios van a decir... A Esparto le gusta a Mora. Like, like para todos, like para todos. Like si eres uno de esos. ¡Like y suscríbete!